EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece Vivi Spa V-Box Now, te conecta con lo que más importa Orlando Salón and Spa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta emisión de EFTV Noticias Ya todo el equipo está listo y dispuestos para llevarles las informaciones más destacadas de Estados Unidos, Venezuela y el mundo Como siempre les recuerdo que ustedes pueden mantenerse informados con nosotros minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales Allí somos arroba EFTV Miami De inmediato los invito a que me acompañen a revisar cuáles son nuestros temas del día Si la comunidad internacional convalida el fraude de Maduro, otros 6 millones de venezolanos podrían huir del país Así lo dijo la líder de Venezuela, María Corina Machado Las encuestas no dan un ganador claro Kamala Harris y Donald Trump se pelean por los indecisos a un día de las elecciones presidenciales de este 5 de noviembre Y el número de víctimas mortales por la dana en la provincia de Valencia, España asciende ya a 211 Según ha informado este lunes el centro de emergencias de la Generalidad Y es que tendremos los detalles sobre esta tragedia Bien, comenzamos diciéndoles que la líder de Venezuela, María Corina Machado Advirtió que si la comunidad internacional convalida el fraude de Maduro Otros 6 millones de venezolanos podrían huir del país Sumándose a los 8 millones que están ya exiliados Así lo dijo María Corina Machado Durante una entrevista para la cadena de noticias estadounidense CBS Recordó que Venezuela representa hoy la mayor crisis migratoria del mundo Mayor que Siria y Ucrania La líder de Venezuela además dijo que en este momento casi el 25% de la población que permanece en el país Está pensando en irse Advirtió además que podrían ser 5 o 6 millones los venezolanos que se irían del país Lo que se sumaría a los 8 millones que ya se han ido Machado dijo que no quiere que se vaya ni un solo venezolano más Por el contrario, quiere que todos los que se han ido regresen Aseguró que el mundo tiene que darse cuenta de que las condiciones van a empeorar cada día que pasa Porque en Venezuela son rehenes y están luchando También dijo que lo único que les queda es la represión del régimen Y aunque lo han perdido todo, están más fuertes, más unidos y más decididos que nunca Finalizó su entrevista con la frase Salvaremos a Venezuela y la convertiremos en una tierra de gracia Bien, en otras informaciones les decimos que el presidente de la Asamblea Nacional del Régimen Jorge Rodríguez aseguró que el pueblo digno de Venezuela jamás ha estado dispuesto a agredir Y subyugar a países del mundo y rechaza el genocidio, el odio y la invasión Esto durante el foro antifascista que realiza el régimen Reciban de parte de este pueblo, de un pueblo libre, de un pueblo valiente, de un pueblo digno De un pueblo que se enorgullece de saber que por sus venas corre la sangre de los libertadores del continente americano Somos aguerridos y alegres Somos decentes y dignos Jamás, y nos enorgullecemos de ello Ha salido de la frontera de esta patria venezolana Ni un solo soldado Ni una sola mujer u hombre de armas Y además con la disposición de subyugar, de agredir, de atacar a pueblo alguno de este continente ni del mundo Otros son los dirigentes y los gobernantes que ostentan el oprobio de la incursión militar Para el odio, para la invasión, para el asesinato, para el genocidio En la única oportunidad Que salieron De las fronteras De este país del norte de Sudamérica Soldadas y soldados Fue Para atravesar la cordillera de los Andes Y lograr La libertad Y la independencia De todo un continente El continente americano De lo propio del imperio español Para el ex gobernador del estado Táchira César Pérez Vivas Este foro parlamentario mundial antifascista Convocado por el régimen Es otro para Pé Tomás En su cuenta En la red social X Dijo que este evento Es para seguir derrochando Y malgastando El dinero de Venezuela Y se pregunta ¿Quién paga los boletos aéreos Hoteles, alimentación Y demás gastos De esos personajes Aliados de la camarilla roja Aquí los únicos fascistas Están en el ejercicio De un poder usurpado Y entre tanto Personeros del régimen Justifican este foro Alegando que es necesario Legislar Contra el fascismo El neofascismo Y otras expresiones similares Así lo dijo Iván Gir Canciller de la dictadura En el foro parlamentario Mundial antifascista Se debate La urgente necesidad De legislar Contra el fascismo El neofascismo Y otras expresiones similares Así como En la lucha De la guerra cibernética Y cognitiva Que afecta A los pueblos Dijo así El canciller del régimen Venezolano Iván Gir Pausa Al regreso Les traeremos Todos los detalles Sobre el último día Antes de las elecciones Acá en los Estados Unidos Esto y más En EBTV Noticias Adelante de las elecciones